Continuando con la bolilla 14, el programa nos habla de los fines o el fin del municipio, es aquella finalidad u objetivo que tiene cumplimiento, aquella obligación por parte de las autoridades que conforman el municipio y toda aquella estructura política, es decir, todo aquello que tenga que ver con el cumplimiento de los objetivos para el cual se creó el municipio y entonces tenemos que hacer referencia a que los fines del municipio son la obtención y la satisfacción de aquellas necesidades que tiene la población que vive en el territorio determinado como estructura territorial o extensión territorial en virtud de la cual aquellas personas que conviven, aquellas relaciones de vecindad que surjan de la convivencia, van a ser satisfechas por el municipio. Entonces cuando hablamos de la finalidad o el fin del municipio hablamos del bien común. Y el bien común, ¿de quién dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación? El bien común de toda la Argentina, no, de toda la provincia, no, tampoco. O sea, aquel bien común que hace a aquellos que viven en la comunidad local. Por eso cuando se habla de las relaciones de vecindad que tiene por finalidad el municipio dar cumplimiento a estas relaciones de vecindad, estamos hablando de aquellos que están más cerca, aquellos que tienen alguna necesidad de orden local, como puede ser, por ejemplo, en virtud de diferentes categorías que hay, fines relacionados con la salubridad o la higiene, el reconectar basura o los servicios públicos, aquellas, aquellas, este, aquella clasificación de los fines con respecto a los fines conservatorios que tiene el municipio, que tiene que ver con la conservación de su organización, este, algunos fines que tienen que ver también con la comodidad, por supuesto, con la seguridad, con la comodidad relacionada con estos servicios públicos que les decía, ¿no? Este, y la seguridad que habla un poco del poder de policía, este, rural y urbano, aquel control que realiza el municipio, por ejemplo, de los comercios o bromatología, que hace al cumplimiento de, y el acatamiento de las ordenanzas municipales, ¿no? Siempre todo ceñido o circunscripto a la población, a la gente que está dentro de ese municipio, porque al municipio, en principio, le interesa el cuidado, protección o la, 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 este, la, todo lo relativo a la policía y al cuidado de la gente de su propio municipio. Por supuesto que, este, los municipios vecinos van a ser importantes cuando tengan relaciones, este, que, de coordinación entre ellos, cuando se busque, por ejemplo, un fin en común. Pero, en principio, al municipio de Roca le interesa el pueblo y la ciudadanía de, o sea, los ciudadanos o los locales, ¿no? Los ciudadanos que viven en la localidad, no así de otras, de otras localidades, ¿no? Más allá de, de, bueno, de tener algún tipo de interés en que le vaya bien a la gente de alrededor. Pero, básicamente, este, los fines del municipio están destinados a satisfacer las necesidades del propio, del propio municipio, ¿no? Hay, hay fines en cuanto, eh, en cuanto a las, a los bienes y al trabajo que tiene cada municipio, ¿no? Este, tiene que ver con, por ejemplo, la construcción y la conservación de, de, también, caminos rurales, caminos vecinales, obras públicas, este, de orden, de orden local, para el mejoramiento de, del funcionamiento del tránsito, ¿no? Este, muchas veces los fines del municipio también hacen a sus relaciones, por supuesto, con otros, con otros municipios, así como existe en el artículo 124 de la Constitución Nacional, la regionalización, eh, para las provincias. Los municipios también pueden formar microregiones tendientes a buscar la satisfacción de, eh, intereses comunes que hagan a, eh, intereses comunes de, 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 de municipios que tengan problemas comunes, por ejemplo, este, este, estos, cuestiones de tipo ambientales, que sean comunes a, a, a municipios que se encuentran en, en, en la cercanía, ¿verdad? ¿Qué tipo de relaciones existen entre el municipio y la, y la provincia? Bueno, esto es propio de nuestro sistema federal, en los, en los tres órdenes de poderes que, que, que coexisten a nivel nacional, provincial y municipal. En alguna oportunidad hemos visto las, las diferentes clases de, de relaciones que existen entre la, la provincia y la nación. Entonces, sus relaciones de subordinación, coordinación y participación. Y, bueno, a nivel, a nivel municipal con la provincia pasa algo, algo similar. Cuando hablamos de la, de las relaciones de subordinación, hablamos de aquellas, este, relaciones de orden, de orden, de orden, perdón, que el ordenamiento normativo municipal, este, subordinado al ordenamiento, ¿sí? Al, al orden jurídico provincial. Esto surge del artículo 123 de la Constitución Nacional, en virtud del cual se consagra la autonomía municipal, ¿verdad? Y, esta, esta función que, que se le da a las provincias de asegurar, no solamente el régimen municipal, como habíamos mencionado en alguna oportunidad, que, que establece el artículo 5, sino que a partir del año 94, el artículo 193, este, aseguró la, la autonomía municipal, ¿no? Y, bueno, y las constituciones provinciales, este, deben asegurar la extensión de esta, de esta autonomía municipal en sus constituciones provinciales. Tanto la Constitución de Río Negro como, como Neuquén, tienen normativas, este, que aseguran la descentralización de los municipios y, por supuesto, la autonomía. Ahora, cada municipio, este, perdón, cada provincia decidirá extender la, este, autonomía en el orden, ya lo vimos, institucional, político, administrativo, económico y financiero, ¿verdad? Es decir, que, en el caso, por ejemplo, que no haya, este, que no se dicten sus propias constituciones, las, o cartas orgánicas, los municipios, van a estar regidos también por una ley que dicta la legislatura provincial. De manera que ahí también vamos a tener una subordinación normativa de los municipios a la Constitución Provincial o a la ley, este, orgánica del Poder Judicial. Perdón, la, la ley orgánica de municipios, que estas son las, este, leyes que van a regir a los, a los municipios que no tengan autonomía de tipo institucional, ¿verdad? De aquellos, a aquellos, este, aquellos municipios que no hayan dictado su carta, carta orgánica. Por ejemplo, aquí en, en Río Negro, este, si bien son municipios aquellos de, asentamientos poblacionales de más de 2.000 personas, este, quienes no hayan dictado su carta orgánica, no tienen, por supuesto, la autonomía institucional. Y en Neuquén solamente tienen autonomía institucional los municipios de primera categoría. Es decir, que todos aquellos municipios que no hayan, este, dictado su propia carta orgánica, no van a, no van a, es decir, van a estar regidos por la ley orgánica de municipios. Con respecto a las relaciones de coordinación, se hace, se hace referencia a la coordinación cuando, este, tanto la, los municipios como las provincias tienen objetivos de cumplimiento simultáneo. Bueno, esto es decir, como por ejemplo sucede en, en el caso de, en la materia impositiva, cuando haya, tanto municipio como, como provincia, tengan facultades o poderes como para dictar, este, o crear impuestos sobre una, una temática, este, similar. O, por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de, eh, atribuciones comunes entre la, la provincia y los municipios para celebrar convenios, por ejemplo. Muchas veces también la, la, la relación de coordinación se asienta en la posibilidad de que el municipio también participe en alguna, en alguna materia de orden común con la provincia como su, como sucede con, con la, con la salud. Y cuando hablamos de las relaciones de, de, de inordinación, se llama inordinación o de participación, en principio, eh, el, el gobierno de los municipios no, no participa, eh, en las legislaturas provinciales, como, como si participa la, la provincia en la nación, ¿no? En el Congreso de la Nación, en, en el, en el, a través de, 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 de la, de la, de la Cámara de Senadores, por ejemplo. Los municipios no tienen ese, ese tipo de participación, pero muchas veces pueden colaborar o pueden realizar algún tipo de participación en la toma o en la planificación de decisiones cuando hacen a, por ejemplo, eh, la vida económica de la provincia relacionada con, con el municipio también, O cuando participa el municipio activamente en planeamientos relacionados con la salud, con la educación o con el fomento de la creación de las obras destinadas a vivienda, por ejemplo, a casas para vivienda. El punto F nos habla de las relaciones intermunicipales. Por supuesto, algo mencionamos que, claro, cuando los municipios tienen algunos objetivos en común, así como el artículo 124 fomenta las relaciones interjurisdiccionales entre diferentes provincias, también se da la posibilidad de que los municipios que tengan objetivos en común, como les mencionaba anteriormente, en el cumplimiento de objetivos comunes como cuestiones ambientales, también se promueve la participación y las relaciones entre los municipios con el fin de paliar las necesidades de orden local en conjunto con otro municipio. Como ejemplo de esto, por ejemplo, les leo el artículo 6 de la Constitución del Neuquén, en donde dice que se prevé la regionalización en los siguientes términos. El gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y la planificación del desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes regiones internas, favoreciendo el protagonismo de los municipios. Se dan cuenta, perdón, ese es el artículo 11 de la Constitución del Río Negro y la Constitución del Neuquén, en el artículo 6, dice La provincia reafirma la identidad patagónica y coordina políticas públicas propendiendo a su regionalización con otras provincias, con la participación activa de los municipios interesados para el desarrollo social, cultural y económico con fines de atender intereses comunes. Entonces, tanto la Constitución del Río Negro como la Constitución del Neuquén, constantemente, a través del articulado de ambos ordenamientos constitucionales, están propendiendo a la regionalización de los municipios dentro de las provincias. Y esto nos da la sensación de que los objetivos del municipio pueden ser bastante amplios, pero siempre el objetivo o la finalidad principal del municipio es atender a aquellas necesidades presentes o futuras, pero dentro de, con miras, a satisfacer las necesidades de la población de cada localidad, de cada municipio. Con esto terminaríamos de revisar la bolilla número 14, de manera que cualquier tipo de consulta y demás me pueden mandar, siempre saben, algún mensajito o correo electrónico a pabloferbus.yahoo.com.ar Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!